No le adjudiquen trincheras, que ella no pelea en sus guerras Ella sola resiste con sus viejas materas Va cortando primaveras con sus viejas tijeras Ella sola resiste tejiendo con sus madejas Dolores resiste en su vereda Dolores resiste en su vereda Dolores resiste en su vereda Allí va Dolores Bajando agua de la sierra Sus manos saben que es hora de luchar por su parcela Ay vieja tu cuerpo, sabe que el tiempo no da tregua Pero tu alma de niño jovial jamás dejará de luchar Contra esos hombres de pasta, hombres de corbata negra Que con papeles firmados la tierra te quieren robar No le adjudiquen trincheras, que ella no pelea en sus guerras No le adjudiquen trincheras, que es hora de la herida No le adjudiquen trincheras, que ella no sabe que el tiempo no da tregua